Noticias en un minuto Tenemos más noticias. El presidente Salvador Sánchez Serén disertará este miércoles en el 73º periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas. El gobernante también sostendrá reuniones bilaterales con otros presidentes latinoamericanos y empresarios. Siempre en la ONU, el canciller Carlos Castaneda propició el encuentro del denominado Cuarteto CELAC con un alto representante de China. El cuarteto está integrado por Bolivia, El Salvador, Jamaica y República Dominicana, países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe CELAC. Santo Domingo de Guzmán en Sonzonate se suma a los municipios libres de analfabetismo tras la declaración realizada hoy por las autoridades de educación. Ya suman 102 los municipios que superan el analfabetismo y más de 320.000 los salvadoreños alfabetizados.